Yo me siento muy cómodo, pero a la vez también es muy exigente, que eso yo pienso que es algo muy bueno, ya que te obliga a desarrollar habilidades nuevas que te serán muy útiles en un futuro. Aquí la comunidad estudiantil es muy abierta y yo pienso que eso ayuda a gente nueva, estudiantes nuevos a adaptarse más fácilmente a esta institución. Pues desde que entré aquí he desarrollado muchas habilidades que yo pienso que me serán muy útiles en mi futuro. Por ejemplo, Oxfam me ayudó a desarrollar mis habilidades de ser un líder de emprendimiento y yo pienso que eso en un futuro me caerá muy bien. Pues los profesores aquí, lo que más me gusta es que te ayudan en todo y más que todo es que son muy abiertos. Si tienes algún problema, ellos te ayudan. Si no entiendes algún tema o algo, ellos te ayudan sin problema alguno. Y eso es lo que más me gusta, que son muy abiertos y muy serviciales. Al acabar la prepa, yo tengo planeado irme a estudiar al extranjero, a Alemania. Me gustaría dedicarme a la industria automotriz, aprender cómo funciona. Oxford ofrece el bacharetto internacional, que este ofrece un diploma que me hará mucho más fácil mi transición de la preparatoria de Oxford a mis estudios a Alemania. Si estás buscando un futuro prometedor, la preparatoria de Oxford es la mejor opción. Un programa de 1400s. Gracias.